Aunque la actividad sísmica en la isla ha sido intensa en la zona suroeste, el resto de los municipios de la isla también necesitan estar preparados y en alerta ante la emergencia. Es por esto que el municipio de Guaynabo llevará a cabo el evento Terremoto, Preparación y Respuesta. Con nosotros el alcalde de este municipio de Guaynabo, Ángel Pérez, para ofrecernos todos los detalles acerca de esta actividad. Así que le damos los buenos días, alcalde. Buenos días, buenos días para ti y a todas las personas que nos ven a esta hora. Pues vamos a establecer un poco, ¿verdad?, esta actividad que va a darse el primero de febrero. Sí, sabemos que ante todos estos movimientos sísmicos, ¿verdad?, hay mucha preocupación y para mí es bien importante que las personas puedan estar, si podemos llamarla así, preparadas. Pero es preparada para actuar, ¿verdad?, porque sabemos que un terremoto no avisa. Así que yo lo que deseo es que ante un evento como este, las personas sepan cómo van a reaccionar, qué tienen que hacer. Así que el primero de febrero, que es este sábado, vamos a estar en el Mario Quijote Morales desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar ofreciendo diferentes charlas. Va a estar con nosotros el director de la red sísmica, Víctor Huérfano. Va a estar con nosotros también, Débora Martorell, de aquí, del canal, brindando también diferentes charlas. Y el Colegio de Ingenieros, que va a estar hablando, ¿verdad?, sobre lo que son las estructuras, que uno pueda, por lo menos visualmente, ver si hay alguna situación en nuestra estructura. Así que, y nuestra gente, ¿verdad?, de manejo de emergencia, que van a estar ayudándoles cómo preparar esa mochila y tener su equipo ready para algún tipo de evento. Así que, este sábado, a partir de las 8 de la mañana, en el Mario Quijote Morales, esto es abierto al público. Lo que deseamos, y estamos haciendo una convocatoria a toda nuestra gente de Guaynabo, e inclusive pueblos limítrofes, si desean allegarse hasta allí, van a estar recibiendo esta información y esta charla. ¿Qué nuevos retos ha tenido verdad el municipio de Guaynabo en torno a esta situación? Bueno, ahora mismo, nosotros lo que estamos pendientes es a las escuelas. Nosotros sí, en cuanto a las estructuras del municipio, nosotros contratamos un ingeniero estructural, que estuvo verificando lo que son las oficinas. Gracias a Dios, pues no tenemos que cerrar ningún tipo de facilidad a nivel municipal. En cuanto a las escuelas, pues sí están terminando. Ayer estuve, aunque fue domingo, ayer estuve en conversaciones con el Departamento de Educación. Fortaleza también nos ha enviado un informe. Van a estar esta semana abriendo tres escuelas, la Betty Rosado, la Margarita Janel, la Luis Muñoz Rivera, pero ellos quedaron en que esta semana esperan terminar ya todas las evaluaciones aquí en Guaynabo. O sea, que esas tres pasaron la inspección. Sí, esas tres pasaron la inspección. A mí todavía tengo mis reservas con la Margarita Janel, pero obviamente hay que confiar en el trabajo que realizó el Departamento de Educación y su ingeniero estructural. Y no quiero cerrar la entrevista para conocer su reacción en torno a cómo ha sido la gestión de la gobernadora Wanda Vásquez en torno a todo este asunto. Mira, en esto yo creo que tenemos que aprender, esto fue un evento nuevo, tenemos que aprender de ello para no cometer los mismos errores. Esto de los almacenes, que yo sé que es lo que ha creado este escándalo, yo creo que la creación de almacenes es algo positivo, o sea, el estar preparado para un evento. Ahora, una vez llegue el evento, pues hay que comenzar a ayudar a la gente, hay que tener un buen inventario. Así que yo creo que es importante uno aprender de esto para en un evento futuro no cometer los mismos errores. Persona perfecta, nosotros no vamos a conseguir. Así que yo creo que, ¿verdad? Porque también se han dado estos eventos de que si la gobernadora renuncia, yo no creo en eso. Yo creo que en la democracia hay un proceso ahora de primaria, obviamente yo le he dicho que yo apoyo al licenciado Pedro Pierluisi, pero el estar cambiando de cada seis meses porque algo ocurra, no, mire, en algún momento algún secretario va a cometer un error, en algún momento algún director del municipio pueda cometer un error. Pues uno tiene que evaluar, dentro de la democracia tú evalúas, en un cuatrenio, y sopesa los aciertos, ¿verdad? Y lamentablemente, pues las cosas negativas. Y donde esté lo, para donde se inclina la balanza, pues mire, usted tiene en la primaria y tiene en la elección para usted escoger a su líder. Pedro Pierluisi dice que cometió errores la gobernadora. ¿Le parece que ha cometido errores? Bueno, vuelvo y repito, o sea, somos humanos, aquí no hay nadie perfecto, ha tenido sus aciertos, sus desaciertos, lo importante es que el pueblo, que es el soberano en su momento, lo que nos permite nuestra constitución y nuestra democracia, defenderlo y pues mire, usted haga la evaluación, de ahí tiene la oportunidad, tanto en la primaria como en la elección, para escoger quién va a estar dirigiendo los destinos. Yo entiendo que la persona es el licenciado Pedro Pierluisi.